Estamos efectivamente muy preocupados. Nuestra región, las Américas, el continente norte, central, sudamericano y el Caribe, actualmente se transformó en el epicentro de la pandemia, con dos focos principales, en el norte, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, Brasil, y otros focos que se han reactivado, como Chile, por ejemplo. Por ejemplo, muchas preocupaciones en Perú y en Ecuador. México está en una fase ascendiente y, por lo tanto, no se puede bajar la guardia. Efectivamente, observamos un aflojamiento, no de las medidas obligatoriamente de confinamiento, sino que la población no puede aguantar más por necesidades personales, vitales. A veces han retomado la calle, mercados y negocios informales que acompañan la reactivación de las grandes industrias de nuestra región. Sí, es un problema, una preocupación. Estamos observando con mucha atención lo que pasa, aparentemente, exitosamente en Europa, donde se esperó realmente la bajada de la curva. Lamentablemente, en algunos de los países de nuestra región, eso no está sucediendo y se pone en riesgo, no solo a la población, sino también a la reapertura de los negocios y la reactivación de la economía.